El Teatro Cervantes. El Teatro Cervantes, a veces llamado Gran Teatro Cervantes, es un teatro inaugurado en Tánger en 1913, especialmente famoso durante los años 1950. Fue por mucho tiempo el teatro más grande y más conocido del norte de África. La construcción fue impulsada por Esperanza Orellana, su esposo Manuel Peña y el propietario Antonio Gallego. La primera piedra se colocó el 2 de abril de 1911 en un acto solemne y se concluyó en 1913. Año de su inauguración, su aforo era de 1.400 butacas. Desde el primer momento atrajo a importantes artistas de la época que actuaban para la amplia y diversa población que residía en Tánger, ciudad que estaba bajo administración internacional. En el teatro se le presentaron obras como Otelo de Shakespeare o Salaheddin de Najib Haddad organizada por la compañía El Hadid, formada por jóvenes artistas marroquíes de la ciudad. Por su escenario pasado, Enrico Caruso, Estrellita Castro, Carmen Sevilla, Imperio Argentina, María Caballé, Catalina Berreno, Antonio Machín, Manolo Caracol, Lola Flores, Pepe Marchena o Juanito Valderrama. Hasta 2019, su titular fue el Estado español, el Ministerio de Cultura de España y el de Marruecos firmaron un convenio para destinarlo a usos culturales. El 4 de mayo de 2007, el Consejo de Ministros destinó más de 94.000 euros a la reparación urgente del teatro, aquejado de problemas estructurales. El 13 de febrero de 2019, se firma entre los reinos de España y Marruecos el traspaso en forma de donación irrenunciable del teatro al Estado marroquí, comprometiéndose este último a mantener el nombre de Gran Teatro Cervantes, a restaurar en su totalidad el edificio, respetando su arquitectura original en un plazo máximo de tres años y encargarse de su gestión. Juan Sarco también los caballos y encargarse de su habitación y encargarse de su habitación y encargarse de su habitación. Juan Sarco también lo Voilà, con carدofges mayor del teatro al lado delicate la celebración URL o Juanito Valderrama. Juan Sarco también las granja OVERR 미국 y el registro del á Chemo especial ¡Gracias! ¡Gracias!